En el día de ayer habíamos iniciado un plan de lucha por 24 horas, bueno, en la cual nos dictaron conciliación obligatoria, así que acatamos la conciliación por 15 días para ver cómo resolvemos el conflicto. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de la trochita? ¿Qué le están reclamando al gobierno provincial? Nosotros estamos reclamando una paritaria no cumplida que se firmó allá por el mes de mayo del año pasado, en la cual, bueno, se había acordado el aumento y no han cumplido nada de lo que se firmó. Después de varias reuniones y mentiras tras mentiras de la gestión anterior de Corfo, no se ha cumplido nada de eso. Frente a la situación y, bueno, esto de que el nuevo ministerio que conduce Cábaco ha absorbido Corfo, ¿cuál es la situación de ustedes ahora? ¿Hay mayor incertidumbre frente a eso? Sí, en realidad, bueno, ahora nos hemos acercado un poco más, hemos tenido la... nos ha llamado el ministro, bueno, ahora el día jueves tenemos una... estamos citados a Rawson, así que, bueno, en realidad nosotros somos optimistas en que el conflicto se pueda resolver, ¿no? Uno puede entender que habían sido pacientes los trabajadores de mayo a esta parte prácticamente sin medidas, pero ustedes entienden que los plazos también se van agotando. Sí, 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 fuimos pacientes, ya, bueno, ya estamos llegando casi a ocho o nueve meses de lo que se había afirmado. Realmente los compañeros acá han puesto lo mejor, todos los trenes se han corrido, nunca hubo un no de parte de los compañeros, pero bueno, también está que queremos que se cumpla de la otra parte, ¿no? Acatada la conciliación obligatoria, reunión el próximo jueves está en Rawson. Próximo jueves a las once de la mañana en la Secretaría de Trabajo de Rawson, está citada Unión Ferroviaria. Bien, ¿han puesto plazos también desde el sindicato, entendiendo cómo se ha dilatado esta situación de conflicto? Sí, sí, yo calculo que el día jueves, bueno, vamos a tener ahí un panorama bien ya claro de cómo vamos a seguir.